Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y ya tal y como os prometí, cuando empezamos con el canal que iba a haber mucha diversión, muchas alegrías, muchos sorteos de gemas porque me encantan las gemas y muchas guerras y los mejores ataques y lo mejor del Clash of Clans y lo mejor del Clash Royale y hoy hace que tengo de lo mejorcito que hay en Clash of Clans, el mejor híbrido, por lo menos para mí, y tras hablar con muchísima gente experta en guerras, lo he podido, bueno, sondear y ser uno de los mejores ataques, por lo menos de la actualidad, o por lo menos que yo he visto en estos cuatro años que llevo jugando a Clash of Clans. Ya sabéis, o ha habido un resumen amplio sobre la guerra que nos ha regalado a NF VAR contra Black Sheet, gente, 50 contra 50 amigos que han quedado para zurrarse la banana, para hacer de una guerra memorable y ha habido un ataque por encima de todos, donde nos ha gustado y donde todo el mundo coincide en que es uno de los mejores ataques que se ha visto en Clash of Clans, ¿vale? Hablo de... a ver si lo encuentro... Amigo mío, solo tú encuentras leña. Vamos a ver, aquí está. Este ataque de Javier AE nos ha regalado un atacazo. Este vídeo va a ser muy corto porque cuando hay un ataque de este estilo, creo que merece solo y exclusivamente un ataque un vídeo. Así que sin más, ni por dos, ni por cuatro, por nada, solo por uno, disfrutándolo, vamos a ver este pedazo de ataque de Javier AE. Cuando Messi juega al fútbol y regatea 18, pues más o menos, y salvando las distancias, y espero que me perdonéis por esta... por este... esta simil, lo que acabamos de ver es uno de los mejores ataques de Clash of Clans. Y ha sido así. Espero que os guste y estéis de acuerdo conmigo. Vamos allá. Ataque de Javier AE contra Johnny Killer de A.N. Barn, ¿vale? Un Queen Wall de tres sanadoras solamente. Fijaros que el ejército son un Baby Dragon y 73 esbirros. Ahí estamos con cuatro o cinco esbirritos limpiando por la parte de abajo. Un Aldeanti y tres, por supuesto, con cuatro antiaéreos ahí, cada uno en cuadro, ¿no? Por así decirlo, o en rombo, como queráis. La reina es un Queen Wall. Es el Queen Wall más largo y más memorable que he visto en cuatro años. Bien es cierto, bien limpia. Ahí estos esbirritos, pero vamos a fijarnos un poco en ese Queen Wall. ¿Cómo va a ir la reina trabajándose poco a poco la aldea? Ahora, fijaros que con cinco esbirritos y la reina ya vamos por un 32%. La reina en el norte de la aldea y la reina contraria en el sur, ¿vale? Sale el castillo. Dos venenos para ese Baby Dragon y esos bárbaros. La reina sigue a lo suyo tranquilamente destruyendo muchísimos edificios. Ahora, ayudados por una rabia, mata el castillo entero. Sigue funcionando tranquilamente con esas sanadoras y esa rabia la reina va a entrar en ese compartimento. Así que entrará, donde han hecho un boquete los rompemuros, entrará y dará cuenta de ese cañón primero para después de dar cuenta de esa torre de arquera, después del campamento, va a empezar con otro cañón, con la torre de magos, otro antiaéreo que vemos ahí. Y el Queen Wall parece que no tiene fin y sigue funcionando tranquilamente. Por aquí abajo, nada, han muerto ya todos los esbirritos que había tirado. Fijaros dónde están los teslas. Ballestas, tierra, aire. Ha caído el antiaéreo, con lo cual cuatro esbirros más a las 12 para seguir limpiando. Ese salto prodigioso para que la reina siga entrando más y más y más. Vamos por un 56%. El castillo se va, va a darle al soplador. Y con ese salto, vamos a ver, porque va a dirigirse directamente a por la ballesta. El Rey aquí abajo, también limpiando ya un poquito. Empieza a darle la torre de magos. Empieza a darle a una tesla, a dos teslas. Doble bomba, tres teslas fuera. Y es el momento de que, en el momento que caiga ese antiaéreo, empezar con todos los minions por aquí, vale, enfrentados o tanqueados por el gigante. 79% cuando ha empezado con todos los minions. Bien es cierto que ha ido limpiando con el Rey, que ha ido limpiando con algún otro esbirrito. Pero a mí, fijaros aquí, ya se queda en el centro 96%, 98%. Faltaba por ahí una cabaña que es esta, 99%. Y este, decirme que no es uno de los mejores ataques que habéis visto en vuestra vida jugando al Clash of Clans. O como jugadores de Clash of Clans. Me parece un atacazo. Me parece una obra de arte. Me parece que hay que quitarse el sombrero y alabar este ataque de Javier Ae. En esta pedazo de guerra que además tenéis el resumen completo de los mejores ataques. Donde podéis ver en dos partes algo así como 10 ataques de esta guerra. Porque me parece que ha sido brutal. Este es el adelanto. Este es un atacazo. Para mí, el mejor Queen World que he visto en mi vida. Y la mejor ejecución con Minions que he visto. Recordad, 73 Minions. Un Queen World de 3 sanadoras. Increíble. ¿Os ha gustado? Seguro que sí. Darle a like. Pulgarcitos. Pulgarcitos. Me encantan los pulgarcitos. Seguidme en las redes sociales. Os voy a traer lo mejor del Clash of Clans y lo mejor del Clash Royale. Ya lo sabéis. Espero que os haya gustado. Compartidlo. Compartidlo. Y dejadme en comentarios qué os ha parecido. Este pedazo de ataque. ¿Y qué más? Nada más. Me despido. Era un vídeo corto. Nada más para enseñaros esto. No quería meterlo entre otros ataques. Quería dejarlo solamente a él. Así que sin más. Me despido. Os quiero. Adiós. 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 Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avancadas. Clash of Clans. Clash Royale. By Mr. By Mr. By Mr. Luis. Acércida. Acércida. Ca más. Acércida.